Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Arrieta, soy médico y les quiero contar sobre 10 distintos cambios que vas a empezar a notar y que no tienen que ver absolutamente nada con tu balanza a la hora de perder peso. El primero es mantener el peso perdido. ¿Qué significa esto? No siempre vas a estar constantemente bajando de peso y eso se va a reflejar en tu balanza. Recuerda que hay fluctuaciones de agua que se dan en todo nuestro cuerpo y que a veces van a ser imposible que esa balanza disminuya o que te dé un número por debajo del que realmente tienes. El simple hecho de mantener ese peso por una semana o dos ya es un indicativo importante de que estás en buen camino. Otra forma súper importante de medir tu progreso es usar una cinta métrica. La cinta métrica te va a permitir evaluar perímetro abdominal, cuello, pecho y brazos. De esa manera no solamente te fías de tu balanza que puede terminar engañándote e incluso estresándote. Si empiezas a ver que tu balanza se queda estática pero tus centímetros en distintas partes del cuerpo se empiezan a reducir, tranquilo, lo más importante está pasando. Están disminuyendo esas reservas de grasa. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo va nuestra fuerza y nuestros niveles de energía. Si nuestros niveles de energía y la fuerza están en aumento, significa que nuestro cuerpo está volviéndose más eficiente a la hora de utilizar la glucosa. Eso significa que metabólicamente y hormonalmente estamos curándonos y lo que significa que nuestro camino para una pérdida de peso saludable y sostenible está yendo por donde debería. Algo que nos motiva mucho y que es muy interesante para nuestra salud emocional mientras perdemos peso es cómo nos empieza a quedar la ropa. Y una muy buena forma de medir nuestro progreso es coger ese par de jeans o esa camisa y empezar a ponértela como forma de medir cómo te empieza a cambiar las medidas. Lo pones dos, tres veces a la semana, lo tienes en un lugar cerca y te permite ir midiendo cómo se va soltando esa ropa. De esa manera tienes otra forma fidedigna de medir tu progreso y que no tiene nada que ver con la balanza. Si estás volviéndote más consistente con tus entrenamientos y con tu nutrición significa que los hábitos están empezando a calar y eso vale oro porque significa que estás incorporando en tu estilo de vida estos cambios necesarios para mantenerte por el resto de tu vida en el camino que estamos buscando. Sano, fuerte y productivo. Si las actividades del día a día te están costando cada vez menos como algo tan simple tener que caminar rápido, subir escaleras rápido o estar trotando de aquí para allá y llegar con los niveles de energía intactos, también es un indicador que damos por buen camino. Significa que te estás adaptando a los cambios fisiológicos que se dan en tu cuerpo durante la pérdida de peso. Y el cambio que más me gusta a mí, la confianza. Si sientes que tu confianza está aumentando, si te sientes más calmado, en más control de tu situación, en más control de tu vida, en más control de tu dieta y de tus niveles de estrés y ansiedad, ese indicativo vale oro. Ese indicativo es el que más tienes que valorar y por más que la balanza suba o baje, si estás empezando a trabajar eso va a ser clave para que tú y tu salud lleguen a otro nivel. Así que ya saben gente, no importa si esa balanza no se mueve en tres días, cinco días, siete días, incluso catorce días. Siempre y cuando tu confianza, la forma en la que te sientes, tus niveles de energía y el control sobre tu salud mental estén yendo en buen camino, significa que los cambios que necesitamos para sostener esa pérdida de peso van muy bien. No te desanimes, un poquito de paciencia y a veces simplemente tenemos que ajustar un poco la dieta. Te mando un abrazo, no dejes el camino hacia la salud, no dejes el camino que te va a permitir tener una vida próspera y longeva. Nos vemos. ¡Chao!